Estamos ahora en Colima, arriba, por eso es un fenómeno lo de nuestro movimiento, porque estamos ganando en todos los estados de la República, estamos ganando Colima con 15 puntos de ventaja. Yo les invito a que vean las encuestas que se hacen aquí en Colima, porque estoy seguro que hay encuestas, nosotros tenemos encuestas y estamos arriba en Colima, más de 10 puntos. A nivel nacional, 20 puntos arriba, estamos. Entonces, se va a ganar Colima y se va a ganar Jalisco y se va a ganar Michoacán y vamos a ganar Baja California y Sonora y Sinaloa y Yucatán y Nuevo León, desde luego, estamos arriba en Nuevo León, estamos ganando en Nuevo León, estamos ganando en Yucatán. Y saben, en Chiapas acabo de ver una encuesta, es increíble, en intención de voto, estamos 60% a favor de nosotros en Chiapas. El segundo lugar les va a parecer increíble. 5%. ¿No hay exceso de confianza? No, no, si por eso tenemos esta reunión. Para que no nos vayan a robar la elección. ¿Qué es la violencia de Colima? Que sea un puerto seguro, que no haya la violencia que hay ahora, que Colima sea un estado... de paz, de tranquilidad, porque antes Colima era un ejemplo a nivel nacional, porque no había violencia y ahora se desató de un tiempo para acá la inseguridad y la violencia en Colima. Y tenemos que recobrar la paz. Los como atendiendo las causas, que haya trabajo, que se le pague bien a los trabajadores, que se rescate el campo, que se atienda a los jóvenes, que los jóvenes no sean marginados. No, siempre dicen lo mismo y nunca inician con esas acciones y se van posponiendo y se van posponiendo. Y esto no es un asunto que se pueda resolver solo con el uso de la fuerza. Se requiere atender las causas. Está demostrado que si hay crecimiento económico y hay empleo, hay menos delincuencia. Aquí y en cualquier parte del mundo, y desde luego también se necesita poner orden, que se atienda el problema, porque ahora Peña no lo atiende personalmente. Así es, todo lo que son regalías de mis libros, las maneja mi esposa. El señor que está en hacienda todavía, por lo que yo veo, sabe muy bien cómo he recibido mis ingresos, porque ellos tienen ahí una oficina de inteligencia financiera. ¿Cómo te pagaban como dirigente del Partido? Me pagaban en efectivo, siempre lo he dicho, 50 mil pesos mensuales de Sovivo y de las regalías de los libros. No lo vayan a decir aquí entre nosotros, porque no quiero parecer presumido. Pero mi libro, La Salida, el libro que escribí el año pasado, fue el más vendido en el 2017 de autores mexicanos. Al menos en la Gandhi, fue el libro que más se vendió, de un mexicano. Pero no lo digas eso, no lo digas. Y tampoco puedo decir que he recibido un millón de pesos por regalías de ese libro y entregué la mitad a damnificados.